Edificio Torre Cacim, número 2, en Benicacim, Comunidad Valenciana. No va la pantalla. No va. Está estropeado, puede ser. Pero esto es una botonera o algo. Estamos en Benicacim. Noveno. Voy a darse un ascensor como... Vale, el número es... Ajá. 945. 1045. No va. No sé por qué. Oye, son colores de lente. Ahí. Planta cero. Lo pasamos por el derecho. Esto sí que va la pantalla. Funciona, ¿no? Modernizada en 2018. Abriendo puertas. Escucha. Vale el tiempo. Piso 9. Piso 9. Piso 9. Abriendo puertas. Un saludo. Acámosla, ¿no? Ya. No. Ya, sí. No. No leen. No, no. 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 Bueno, pues eso es todo, gracias por ver el vídeo.